Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como quitarle el auto reset a un arduino en este caso yo tengo un arduino nano para el arduino nano y para el arduino 1 se va a utilizar un capacitor de 10 microfaradios esta es una imagen del capacitor que vamos a utilizar como vemos a un lado tiene una franja blanca que nos indica que este lado es el lado negativo del capacitor acá tengo un pequeño código de arduino que lo que hace es que si le envía una letra A enciende el led verde con la letra D apaga el led verde con la letra C enciende un led blanco y con la letra D apaga el led blanco ahora que ya se ha cargado el programa en el arduino voy a abrir el monitor serial y voy a enviar una letra A y enciende el led verde ahora cierro el monitor y lo vuelvo a abrir y vemos que el arduino se reinicia y apaga el led que ya está encendido al enviar una letra C enciende el led blanco pero si yo cierro el monitor serial y lo vuelvo a abrir el led blanco se apaga porque el arduino se reinicia acá tengo el capacitor de 10 microfaradios que le he puesto dos alambres para que sea un poco más fácil de conectarlo y como vemos el pin de GND y el pin de reset están juntos entonces en el pin de GND vamos a conectar el lado negativo del capacitor que es donde tiene la franja blanca y el lado positivo del capacitor lo conectamos en el pin de reset ahora que el capacitor ya está conectado vamos a hacer las mismas pruebas abrimos el monitor y le enviamos la letra A se enciende el led verde cierro el monitor y lo vuelvo a abrir y envío la letra C y vemos que el otro led se enciende voy a cerrar el monitor otra vez y lo vuelvo a abrir envío la letra B para que se apague el led verde y vemos que se apaga cierro el monitor y lo vuelvo a abrir y enviamos la letra D y el led blanco se apaga y el arduino ya no se reinicia si están utilizando una tarjeta de arduino mega se va a utilizar una resistencia de 47 ohmios las resistencias no tienen polaridad por lo que no importaría que pata de la resistencia se conecta al pin del arduino pero tenemos que conectar una de las patas de la resistencia hacia 3.3 voltios y la otra resistencia al pin de reset bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño video no olviden dejar su like, suscribirse y compartir el video